si en caso de que tengan y para lámparas y para tomar correo que van a dar la cursa bienvenidos a un nuevo vídeo del canal espero que estén teniendo un gran día en esta ocasión vamos a cambiar de una caja de fusibles a un centro de carga bien antes de continuar con el vídeo les invito a suscribirse al canal activen la campana de notificaciones para que cuando suba un nuevo vídeo youtube le notifique y sean de los primeros en verlo bien como podemos ver aquí tenemos lo que es la fase y el neutro provenientes de la base del medidor fase y neutro en calibre número 8 y aquí tenemos la salida de la fase en calibre número 12 tierra física en calibre número 10 lo que vamos a hacer en primer lugar es desconectar esta fase en calibre número 8 y conectarla a ese tornillo posteriormente de ese tornillo poner un puente perdón en calibre número 8 perfecto bien voy a quitar estos interruptores termomagnéticos para tener un mejor espacio bien desconectamos lo que es la fase aquí previamente ya desconectamos la energía del medidor si en caso de que tenga energía el cable de la corriente hay que utilizar unos guantes de seguridad de cuero bien en este caso este ya corte la energía y voy a conectar lo que es este la fase bien aquí ya tengo el medidor y voy a conectar lo que es la fase al mismo tiempo voy a poner un puente calibre número 8 bien voy a poner al mismo tiempo los dos tanto la fase como el puente bien ponemos el tornillo bien bien una vez que ya conectamos la fase el puente conectamos el otro tornillo bien lo quitamos quitamos el tornillo y lo colocamos aquí en el puente bien lo atornillamos excelente bien enseguida voy a conectar lo que es el neutro aquí en esta barra aquí en esta barra para neutros esta barra también se puede utilizar para tierra física en este caso la voy a utilizar para conectar el neutro bien bien quitamos el tornillo para atornillar el neutro bien lo atornillamos lo apretamos lo apretamos lo más que podamos para eliminar cualquier tipo de falso contacto bien una vez que ya apretamos el neutro enseguida vamos a conectar dos neutros en este tornillo va a ser uno para cada circuito bien conectamos dos neutros en calibre número 12 bien lo colocamos en el orificio y los atornillamos bien 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 una vez que ya apretamos los dos neutros enseguida vamos a conectar lo que es nuestro primer circuito va a ser un interruptor para 15 amperes este lo vamos a dedicar especialmente para puros apagadores y lámparas bien colocamos en este tornillo la salida de la fase lo atornillamos y montamos y montamos la pastilla enseguida colocamos nuestro segundo interruptor para 20 amperes este va a ser especialmente para puros tomacorrientes bien colocamos la segunda fase lo colocamos aquí en el tornillo bien y procedemos a apretarlo una vez que ya lo apretamos procedemos a montarlo también excelente bien una vez que ya tenemos los dos circuitos si para lámparas y para tomacorrientes enseguida también nos hace falta lo que es tierra física bien quitamos el cable para tierra física que viene de la varilla y este cable lo vamos a mandar junto con con lo que es este un extremo va a ir a la varilla copper weld y este cable lo vamos a mandar junto con los cables de fase y neutro hacia todos los tomacorrientes este este conjunto va a ir este lo que es este para puros tomacorrientes y también va a ir el cable para tierra física este va a ir a cada uno de los tomacorrientes perfecto bien amigos así quedaría nuestro centro de carga para dos circuitos bien espero que el video haya sido de utilidad comenten compartan suscríbanse manita arriba cuídense y hasta la próxima bye